Quedó claro que apuntamos hacia otra provincia buscando los equilibrios económicos, tratando de buscar la salida ante la crisis que tenemos, pero siempre con un punto de vista aspiramos a un Chubut equilibrado y con futuro y creo que ha sido muy claro el gobernador con respecto a eso. Creo que por primera vez estamos logrando trabajar, como hace mucho tiempo, vuelvo a repetir, no se veía, el gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios integrados para poder sacar a Chubut adelante. Se han elegido autoridades y usted ha quedado como vicepresidente. Sí, primero agradecerle a los diputados que han confiado en mi persona con el voto. Obviamente que esto es política, hubo otros diputados nominados y hemos salido. Así que más responsabilidad, seguir trabajando, obviamente acompañando no solamente al gobernador, en este caso también acompañándolo al vicegobernador, a Ricardo Sasti. Los diputados, obviamente representamos al pueblo. Yo entre todas las amenazas que he recibido a raíz de la minería, todo el mundo te dice, usted me representa, ustedes representan al pueblo. Sí, es verdad, uno representa al pueblo. Y como el pueblo no puede tener voz dentro de la legislatura, la tenemos nosotros. Yo creo que me parece que los diputados vamos a tener que recorrer muchísimo la provincia, acompañando al gobierno, sabiendo que hay problemáticas y traer esas problemáticas para buscarle soluciones. ¿Cómo van a ser las sesiones este año o por lo menos este mes? Nosotros dentro de la comisión de receso, que hoy terminó su mandato, junto con el resto de los legisladores, tomamos una decisión que es muy coherente, que es decir que en marzo las dos o tres sesiones que quedan sean virtuales, que sigan por el sistema que estábamos haciendo, y depende cómo llevemos esto de la pandemia poder volver en abril a la legislatura. Gracias.